Vamos a ver Yo dibujo una figura, ¿vale? Complementos agentes Complementos predicativos Habrá atributos Sí, yo digo a un cubo Pero ¿Es un C, B? Le voy a quitar esto ¿Es un C, I? No ¿Es un complemento circunstancial de modos? Podría ser, porque le preguntamos cómo y nos dice ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Triunfante Ahora bien ¿Triunfante es un adverbio? No Entonces ¿Qué complemento hay que cuando le preguntamos al verbo cómo? Y el verbo no es ser esta Pues claro, hombre Sale un pollo irregular, pero bueno ¿La veas, no? Más o menos Bueno, es un escalón Es un escalón Si le quito esto Por favor, cuando preguntéis cómo Y os contéis que un adjetivo Ahora se ve mejor ¿A que sí? Bueno Esto es una figura Y para representarla en un plano Esto está en tres dimensiones Bueno Está en dos dimensiones Pero tú lo ve en tres dimensiones Entonces tú tienes que hacer un plano de una casa Vale, tú haces la figura en tres dimensiones Y queda muy bonito Pero lo que interesa Cuando tú haces un plano de una casa Que para todas las construcciones que tú veas Se van a hacer planos Para todas O sea, que esto es necesario Tampoco te sirve de nada Sabes Quién es el mejor jugador en Madrid Quién es el mejor jugador en Madrid No te sirve para nada Y lo sabes O sea, que esto Sí sirve para algo Se usa en todas las casas que tú veas Y como yo no sé Si tú a lo mejor te vas a dar Por ser arquitecta Yo te lo enseño Y ya veremos Se hace un dibujo de tres vistas La vista de frente es Alzado Si la miro desde aquí Alzado La vista desde uno de los lados Es el perfil Y la vista desde arriba es la planta Y se colocan así Planta Alzado Y aquí ¿Qué te vas a poner? Alzado Y todo esto es un sintasma Y perfecto Al principio las figuras son muy simples Y más o menos Casi todo el mundo las ve ¿Vale? Pero la cosa se va complicando Entonces A mí me enseñaron así Me dijeron Luis Tú coges A primero alzado por ejemplo Y tú te pones de frente Te lo imaginas ¿Qué verías si te pones de frente? Yo vería esto Y esto Por lo dibujar Lo de fuera Y la rayita Esto Esto sería esto Y esto sería esto Luego ¿Cuál prefieres hacer antes? El perfil o la planta Vamos a hacer la planta Pues te pones mirando desde arriba Imagínatelo Lo hagas así ¿Qué verías tú? Si tuviera un drone Vería esto Por lo dibujar De perfil ¿Qué verías? La L Esto no Esto lo he dejado Porque es la plantilla ¿Vale? Ya está A ver Conforme se vaya complicando Los que te he sacado ¿Cómo te salen? ¿Vale? Venga Puntá a salir Eso ¿Y la lengua? Gracias.